Ahí están los alumnos Con felicidad de su mujer, el preceptor, que era actor nuestro Y los alumnos unos vagos Leonardo Magalí Leo Ulises Y Juan Asierra Así arranca Chicos, por favor, se me olvido Gil Ardoni, toma asiento Chicos, por favor Tranquilícense un poquito, serénense Vienen del recreo tranquilos, eh Aparte tenemos una persona externa al establecimiento Compórtense Y bueno, lógicamente como Como sucede en estos casos Y ante el mal comportamiento de ustedes Lógicamente con los problemas que puede traer, ¿no? Este mal comportamiento Muy bien el preceptor Voy a tratar de ser Digamos que lo más pedagógico posible Me parece bárbaro ¡Pendejos de mierda! ¡P*** que los parió! ¿Qué carajo se piensa que están haciendo? ¿Eh? ¿Les queda claro, no? A la próxima que ustedes hacen Los saco un ojo y los rec***o trampadas ¿Me hicieron? Este hijo de mierda La p*** madre Bueno Disculpenme, acá tenemos al El señor Les voy a comentar Es ayudante de la cátedra de bioquímica De la facultad de Morón Lo que va a hacer Es explicarle un poquito a ustedes Lógicamente sobre la química La bioquímica El medio ambiente O sea que bueno Los dejo acá con el señor Lo primero que le hicimos El escritor Buenas tardes Buenas tardes Ya sé que están un poco cansados Después de un día de estudios acá Pero les pido un favor Si me pueden prestar atención Así terminamos rápido Tenemos una charla Porque esto no es una clase Una charla coherente Y bien Y que lo entiendan Y así la pasamos bien todos Bueno Como decía antes Fui ayudante de equipo Arreglen los bancos viejo Chicos por favor No es para risa esto Disculpenme Lo dejo con la casa No está todo bien Bueno La creación de la ley 10.699 No solo quiere regular La utilización de los agroquímicos Para protección del ser humano Sino también Para ¿Qué haces? Disculpe Disculpe Pero no podés hacer No ¿Qué te pasa? No Pará 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 Pero no podés No tenés pañuelos ¿Por qué no vas al baño Hacer esas cosas? Disculpe Pero eso ya le pedí culpa Pero no podés hacer eso No Querido ¿Querés ir al baño y andar? No, 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 ya está, ya está Ya está Por favor, no lo hagas más Entonces era mucho más fácil Regular ese tipo de No, no, no Se utilizaba el mismo manejo Los mismos productos Y le resultaba mucho más cómodo Pero El problema fue que se rompió un equilibrio Y ya se había incorporado un nuevo ambiente Al ecosistema Que ecosistema Se fue desarrollando de una manera muy particular Ya que ¿Lo comido? No, gracias Está bien No, no, está, gracias Está bien Este ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo? ¿Por qué no? No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias ¿Por qué no lo borras? Dale Come después, ¿puede ser? Para mí no está bien No, no Borra Dale, profe Esa es la última jornada ¿Por qué no? Claro Está bien Vamos a pasar un rato bien Con respeto, tienes razón Vamos a pasar un rato bien, por favor Dale Disculpe Sigue Guardalo, por favor ¿Fue necesario crear una ley? ¡No! ¡No! Disculpe Te lo pido Yo me bajo, lo tengo acá Te lo pido, por favor Lo tengo acá, en serio En serio Te lo pido, por favor Por favor ¿Verdad que me limpio un poco acá? Quédate quieto ¿Ya está? ¿Eh? ¿Ya está? ¡Brrr! La aplicación toxicológica de las sustancias que estamos viendo Fue dada por la Organización Mundial de la Salud Las dividió en ocho categorías Las cuales no solamente Determinó el porcentaje de peligrosidad de cada una de ellas Sino también los tipos de envases que deben ser transportados Y los medios por los cuales tienen que tener O sea, cuáles son los productos que pueden estar juntos con unos otros O sea, pueden ser compatibles o no En el mismo transporte Profesor Disculpe ¿Cuál es, dentro de la categoría, el más peligroso? Son los explosivos Pero ahora no lo estamos viendo Después siguen los líquidos inflamables Los sólidos inflamables Pero estamos viendo únicamente Los... Sustancias tóxicas Y los líquidos inflamables Porque se utilizan en aerosoles O para fumigar y demás Así que... ¿Puedo ir a la grana? Sí ¿Puedo ir a la grana? Sí, cómo no Lo más importante de todo esto son Los... ¿Con nosotros? Sí, un poquito Sí ¿Usted se da cuenta lo que es esto, no? ¿Eh? Lo que es esto La gente y la mía que hay acá ¿Se da cuenta lo que es? ¿Cómo? Las mujeres, claro, claro Echa una miradita ¿Qué es eso? ¿Mirá qué es eso? Todos chicos Pueden ser mis hijos ¿Cómo te sientan? ¿Se da cuenta lo que es? La borruchita Que también tiene una fila de la grandota Mira las piernas que tiene Mira eso ¿Qué es eso? ¿Mirá nada? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso? No, pero yo estoy mirándose Media hora ¿Alguien es? Mi novia Mi novia ¿Vos te das cuenta lo que estoy diciendo? Es mi novia ¿Vos te das cuenta lo que estoy diciendo? Yo soy muy celoso ¿Está bien? ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Vos te das cuenta lo que estoy diciendo? No, yo me cuento lo que vi Usted la miró Usted la miró más de 10 veces Mira, me estuve bancando ¿Qué? No, no, escucha una cosa Yo soy muy celoso Escúchame vos Mira, me estuve bancando ¿Qué es eso? Se meta la gran nariz A mí no me importa ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Vos te vas a tolerar lo que me estás diciendo? Yo no le digo que lo venga a la trompada Y nada, porque Me echan de colegio ¿Me echan de colegio? ¿Qué vas a qué? Acá, pero nene ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes qué pasa? Usted creo que entendió mal ¿Por qué no? Discúlpame, ¿vos ir al baño? Andá Andá Voy al baño Andá Andá y pensálo un poquito La reglamentación de las sustancias toxicológicas Es simplemente para Preservar la integridad de las personas Y de los Sí, ¿qué necesitabas? No, yo quería saber, profesor, quién se cagó ¿Quién se cagó? ¡No! ¡Salud! ¿Por qué no se calma? ¿Te calmás, por favor? ¿Es difícil? Bajón ha intentado el accidente en una ruta Y un posible derrame de líquidos Si estos líquidos son inflamables Truco, ¿qué estamos haciendo? Truco, ¿qué estamos haciendo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Están escuchando, no? Sí Está Ok Lo que tiene que hacer el conducto Lo que tiene que hacer el conducto es la condensación de los líquidos Esto se hace con tierras Absolventes Y si supera el volumen del líquido ¿Qué estás haciendo? ¡No! Pero, ¿qué estás haciendo? Dame lo que tenés ahí Dame lo que tenés ahí, por favor Levantate, dame lo que tenés ahí, por favor Ven, no das Muy bien Dame vos ¿Quién es que están jugando? No, está bien Ven, no, chico Ya está, fue, fue ¿Cómo se van a poner a jugar al truco acá? No, está bien, está bien Disculpeno No, está bien Pero ya les dije Si no les interesa ¡Se van! Es que, bueno Yo les voy a decir lo que siento Lo que pienso A mí esto es un embobre Unicision mundial de la salud De la ley Disculpame Si es un embobre Te vas y ya está No, que yo les explico Mire, mi viejo Tiene cuatro empresas Vivo yo, ya estoy salvado Vivo yo, ya estoy salvado Si quieres puedo ir a dar una charla A la empresa de mi viejo Yo no, yo le digo Me da la tarjetita personal Y listo ¿No? ¿No me juegues? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Cuidado, güey Chicos Están jugando trucos La verdad Están salvando demasiado Ya todo, viste Ya supera demasiado Chicos, ¿qué pasa? ¿Eh? No ¿Por qué no se dejan de joder un poquito? Yo entiendo Que están cansados ¿Entendés que les importa una mierda Que lo estés haciendo este tipo? Pero bueno Con que sé que falta poco Imagínense Yo también me estoy clavando Por estas boludeces Que a poco me interesan ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Se me dejan jugar con el tubo? No ¿Está clarito? Listo, ¿eh? Ya está todo solucionado Por favor, chicos A ver cómo me lo empezó Un poquito, ¿eh? Después de escuchar Todo lo que escucharon Con respecto a los tóxicos Y algunas No, cálmense Por favor No empecemos nuevamente Chicos Basta Por favor No, ahí está Pero calmate No, insultás No, insultás Por favor, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Basta 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 Por favor Che Atomó Dense Basta ¿No entienden Cuando hablo? ¿Cómo le explico yo Al señor Que ustedes son alumnos Que no son animales? ¿Eh? ¿Cómo le explico al señor Que ustedes vienen de una familia Que ha venido hasta prestigiosa institución? ¿La casa? ¿Cómo le explico al señor Que ha venido gente a dar cátedra Como el señor Lando Buzanca? ¿Eh? Como el señor Johan Krovic ¿Cómo le explico? Hoy notaremos al señor Pero bueno No es de la talla de los otros Pero no importa Ha seguido de su tiempo Para estar acá ¿Y cómo le explico al señor Que esto Es una joda Para Videomach? Complicidad de su mujer ¡Aplausos! ¡Aplausos!